Música Hoy vamos a hablar sobre Shavuot Shavuot es la fiesta en la que se celebra la data de la autoridad de la Torah y claro que es una data súper importante por el hecho que el diferencial que tiene en Israel con las otras naciones es justamente este que Hashem propio entregó a Torah en un acto visible público grandioso en la frente de toda la humanidad pero tenemos un Midrash citado en varios lugares el Midrash voy a leer de una fuente pero este Midrash está en varias fuentes Midrash Rabbah en Shira Shirim capítulo 1 versículo 4 y Midrash Rabbah dizo sigich Moshcheni aharecha narutza sobre el versículo en Shira Shirim que diz que am Israel que nesat Israel pedi para Hashem Moshcheni me pusha atrás de usted y yo voy a correr esta es la traducción literal del versículo dice el Midrash lo siguiente Amar Rabi Meir B'Sha'an She'amdu yo no voy a leer el Midrash todo entero dentro pero voy a leer algunos algunos destaques de este Midrash B'Sha'an She'amdu Yisrael y fina Ar-Sinai le cabel de la Torah cuando Am Yisrael estaba en Ar-Sinai prestes a recibir la Torah Amar lahem a Kadosh Baruch Hu dice Hashem para ellos al Ike aninoten lahem esta Torah al Ike como diciendo en troca de que o cual es la garantía que estoy entregando esta Torah y cual es la garantía de este peñor importante que estoy dando en la mano de ustedes en troca de que y que ustedes dan en troca y a quien ustedes colocan como fiador y como garante de esta situación Elabi Uli Arebim Tobim dice Hashem me traga fiadores tragan fiadores Shetishmerua que ustedes irán cumprir la Torah vaninot narahem y yo entrego la Torah para ustedes y un midrash compara esto con un creador y un debedor un prestamista y un debedor que está queriendo quien está emprestando está queriendo un fiador y claro que de una oferta de un y este creador dice no no es suficiente este este fiador precisa un fiador para él y entonces el fiador necesita otro fiador y así se finalmente fue descartando de que apareció la misma cosa en Israel con el midrash en primera opción dirán nuestros antepasados nuestros pais Abraham Yitzhak y Jacob van ser fiadores lo que Hashem retruca y dice Abraham yo tengo que cobrar de él Yitzhak yo tengo que cobrar de él se entra ahora en detalle en lo que y Jacob también entonces dice el midrash el pulo claro él había le arebim tobim veterinara yo quiero fiadores bons Ambrú Amisrael responde y presta atención aquí arebanenu orbim otano nuestros hijos son nuestros fiadores o sea los fiadores de autor que nos queremos a Torah y Hashem está queriendo un fiador o fiadores son nuestros filios Amar a Kadosh Baruch Hu dice a Kadosh Baruch Hu avadai arebim tobim aliede meten alachem arebim tobim ese sí ahora sí Hashem concordó como dice el versículo en Tehilim mipi olelim biyonekim y sata oz a base oz de Torah mipi olelim biyonekim de aquellos que amamantan y aquellas crianzas Hashem se basió para la entrega de Torah y en la secuencia el midrash dice que cuando Amisra deja de cumprir la Torah entonces se llama los fiadores para ver si las las están en el camino de Torah y si no entonces primero son ponidos estos estos fiadores como cualquier dívida que la persona cobra del debedor si no tiene el fiador y el fiador es que entra en la justicia la misma cosa aquí con la otorga de Torah y concluo el midrash diciendo de de lo principal lo principal es justamente que los hijos estudan Torah y muchas veces los lugares donde se transmiten esos lugares académicos son contrarios a la visión de la Torah, no solo que son contrario, sino que el joven que acaba estudiando en estos lugares, se afasta en lugar de se aproximar del camino de la Torah. Y esto es muy grave. Ahora llega Shavuot, y la persona tiene que refletir sobre esto, porque nuestro diferencial es justamente este, la Torah. El estudio de la Torah principalmente, porque si no hay estudio, hay ignorancia, como en todas las cosas. Y si hay ignorancia, entonces no hay cumplimiento de la Torah Mitzvot. Y si no hay cumplimiento de la Torah Mitzvot, automáticamente las chances de abandono, infelizmente, dentro del pueblo de la asimilación es muy grande. Entonces, aquí está. El Midrash dice, los fiadores son nuestros hijos. Y la persona que tiene un mérito, que sus hijos sepan estudar la Torah. Saben que estudar la Torah no quiere decir de falak adeshlin o bar mitzvah. Estudar la Torah significa saber estudar la Torah, Jumash, saber estudar Mishnah, saber estudar Gemara, saber estudar Rashi, Tosfot. Y esto se hace únicamente en una yeshiva. Y la misma cosa del lado femenino, los hombres es eso, del lado femenino también. Y la niña que aprende como las harajot que están ligadas con ellas, como se veste una mujer judía, como se respeta el Shabbat. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos esta garantía. Estos son nuestros fiadores que nos damos para Hashem. Y Hashem concordó en otorgar la Torah justamente por causa de estos fiadores. Y la persona que descubre esto, entonces está en un problema. Está en un problema grave. Mis caros amigos, hoy el mundo está confuso. Confuso en todos los aspectos. Sí, en todos los aspectos. Las personas ya no saben exactamente cuál es la responsabilidad. Que es un hombre, que es una madre, que es una familia, que significa la educación de los hijos. Está todo muy confuso y difícil. ¿Por qué? Para nosotros, en Israel, está todo muy claro. Torah. Si se apegas a Torah, fielmente a Torah, entonces, se llega a esa tranquilidad de que sus descendientes, sus hijos y los hijos, y los hijos de Hashem, sus nietos, están en el camino correcto, sin duda, sin confusión. Sin nada. Hola, mazé, yo estoy hablando para ustedes. No estoy hablando de hola, mazé. Hola, mazé. Quanto es un sofrimento de un padre que ve que sus hijos saen del camino, cada uno en su nivel. Para algunos, no quiero ni hablar, mas cuanto es difícil, justamente, es el afastar de la Torah. Cuanto más estudos de la Torah hay, menos ignorancia en ese sentido hay. Entonces, con certeza, nos tenemos la garantía y aquí a gente está prometiendo. Yo quiero estos fiadores. Tragan para mí los fiadores. Cadá los fiadores? Cadá los nuestros jóvenes que nos estudan Torah? Cadá los nuestros jóvenes que nos estudan Torah? ¿Cómo ellos van progredir espiritualmente? ¿Cómo ellos van a ser corrente? ¿Un elo a más en esta famosa corrente de Amisrael? Si ellos no estudan Torah. ¿A persona debe se preocupar que su hijo tenga parnazá? Sí. Porém, el principal. No es eso. El principal, el parnazá, es el que manda, y los medios de Hashem que manda, y el suceso y el dinero que la persona va a ganar ya está terminado cuando él nace. La parte espiritual depende de usted, padre, usted, madre, que su hijo esté en el camino de la Torah y eso acontece únicamente con el estudio de la Torah. Únicamente con el estudio de la Torah. Ya citamos en otras oportunidades que aquellos lugares donde no tuviera ni eshiba y no tuviera educación ni estudia de la Torah específicamente, con el tiempo y el decorrer fueron se asimilando y no sobró más nadie. Por eso es tan importante y aquí en Shavuot refletir sobre este punto que justamente viene hasta Hashem y pede fiadores y Hashem no concordó, no aceptó ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham, ni Abraham, solo concordó, Hashem concordó. ¿Por qué? Porque si no hay cabritos, no hay body. Y si no hay jóvenes, no hay personas velas que puedan mantener esa continuidad de la Torah es responsable de la Torah. Un punto de reflexión en esta fiesta de Shavuot. Vamos festejar Shavuot con alegría, con toda la alegría que eso merece. Como dice el rabio Yosef en Agmará, que él en Shavuot festejaba de una manera especial, porque si no fuese este día de Shavuot, cuánto Yosef y Kabechuka, cuántos Yosef tiene en la calle, cuántos tiene en la calle, muchos. ¿Cuál es el diferencial de el rabio Yosef? Justamente la Torah. Y por eso que es tan importante frisar esto para nosotros, primero los padres, pero también transmitir esto para nuestros hijos, tan importante como las otras fiestas. Y más importante, porque esta es la chave que depende del resto de las cosas. Cuando tú estudes la Torah, tiene cumplimiento al Mitzvot, tiene Shabbat, tiene Rosh Hashanah, tiene Pesach, tiene Sukkot, y tiene Tefilin, y tiene Talit, y tiene Ascendimiento de las Velas, y tiene Tzniut, y tiene Mikve, y tiene todo, 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 porque es la estudia de la Torah. Si no hay estudia de la Torah, todo va a aguas para abajo. El Midrash nos enseña, estos son los fiadores que Hashem confió y aceptó los nuestros hijos. vamos a lembrar esto. Hak Sameach.